No voy a hacer que se bote el baje Y ahora esta canción que que inevitablemente lo pudieras arreglar Es cuestión de amor Sube para el padre Y me entiendo desde el mundo Yo no le escribí Que con estar cualquiera Y ama su sobre todo Y para hacernos franca No crees en ti Como lo hago yo Y yo creo que es lo mismo Si es posible No puedo confesar Nunca voy a poder ver Y me valoro Por mi voz No, 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 no Es que tengo que Por una vez al menos Sobre todo Cuando hay frío No digo nada es fácil Ya me restaré Me conozco Eloko Efect sequence Es un pecho Es tu cuerpo No puedo confesar No se lo debes No las frutas Que tu futuro No te vayas 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 Si no te vayas Son iso Evitables ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!